el que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favoritos o sobrita music radio super contenido que tenemos hoy señores eh vamos a hablar sobre una colaboración que muchos parecían imposible pero sí se va a dar ahora mismo te traigo los detalles pero antes de darte detalle déjame poner la cámara a ver que aparece por ahí sin censura el negro que no necesita presentación fue lo que apareció pero esta colaboración importante que acaba de mencionar a su sobrita va a dejar a mucha gente sorprendido pero a mí no porque era de esperarse vamos al mambo miren lo que está pasando todo el mundo ha comentado sobre la colaboración de Tokicha y el alfa que todo el mundo está esperando yo revelo una vez que a mí me eso me lo confirmó el mismo equipo de Tokicha de que ellos no colaboraron porque eh a Tokicha le mandaron hace mucho hace 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 un tiempecito atrás como dos años le mandaron algún proyecto y a ella no le gustó como lo que el alfa había montado una idea le mandaron a una idea entonces como ella dijo como que no como que esa idea no el alfa como que en ese tiempo se en su lado echó para atrás me entiende y todo el mundo está esperando pero si Tokicha tiene un gran crecimiento y el alfa también son dominicanos y es con dembow les sale una colaboración claro pues bueno señores esas personas que están esperando esa colaboración pues si se va a dar pero lo que me llama la atención no es que se va a dar porque Tokicha y el alfa digan de que vamos juntando y quiera colaborar no señores se va a dar a nivel como se dan los negocios de artistas internacionales que aunque no se gusten y hay negocios por medio tienen que colaborar lo hacen que eso está muy bien que dejen el legumlao cuando se habla de negocio porque lo digo señores porque el productor boricua de larga data conocido como Alex Gálgula quien no conoce a Alex Gálgula en este negocio un tigre que uno mismo que uno no escuchaba el nombre en el inicio Alex Gálgula ese gran empresario porque hay que dársela que él sea mazón que sea pájaro no importa si no porque lo dice eso son cosas que lo dice el mismo que dice que él es mazón no lo digo yo el mismo que dice y él mismo se declaró bisexual que le gusta la mujer le gusta los hombres pero aparte de su vida personal que eso su vida personal el tipo un monstruo en el negocio hay que dársela entonces Alex Gálgula viene haciendo juntos desde hace muchos años y ustedes se recuerdan un clásico de Nicky Yan y Daddy Yankee que se que se llama donde está la gata entonces recuerda eso sin censura claro pues bueno señores oigan lo que hay Alex Gálgula tiene un proyecto convertir ese tema en un dembow hacer una nueva versión de ese tema en un dembow pero sin Nicky Yan y Daddy Yankee y adivinen cuáles fueron los elegidos para para ese proyecto Toquicha y el alfa si lo estuvo confirmando tanto primero en las redes sociales Alex Gálgula publicó algo que dice le vamos a cambiar la vuelta le vamos a demostrar como uno de mis temas más grandes de la historia del reggaeton lo convertimos en dembow solamente dos harán esto y puso la bandera de república dominicana luego en una entrevista que lo estuvieron haciendo la ofreció más detalle y dijo de que esta colaboración venía con Toquicha y el alfa o sea una nueva versión del tema donde están las gatas de Daddy Yankee y Nicky Yan en dembow en versión pero con Toquicha y el alfa cuáles opinan eso sin censura que después ustedes de su opinión yo le voy a explicar al público el por qué Alex Gálgula terminó tomó esa decisión porque la relación de Gálgula y Daddy Yankee actualmente no está muy bien y yo te voy a explicar por qué pero ¿qué opinas de la colaboración? Bueno mira la colaboración definitivamente era necesaria ya porque ya el repunte que ha tenido Toquicha a nivel internacional ya todo el mundo lo sabe el del alfa ni se diga son los dos compatriotas dominicanos y hoy en pleno 2022 aún no tenían una colaboración y ya eso era extraño ya estaba eh creando especulaciones de que había inconform inconformidades hay inconformidades sí pero por lo menos ya la colaboración eh se va a dar se va a dar aunque tuvo que intervenir una persona que no es ni carta ni garrapata de nosotros tuvo que intervenir vía de negocio claro eh lo que veo es raro es eh y extremista es como agarrar primeramente una canción que no es dembow de dos artistas que no cantan dembow en un canción dembow cero montala a un dembow y dejarlo dueño de la canción original fuera de esa canción ok en primera parte yo le puedo explicar qué pasó ahí tú me explica ahora yo sé que tú me explica ahora el segunda parte en segunda parte tiene que haber una negociación con los dos artistas dueños de esa canción y que ya no y dar yankee que por ende para esa negociación darse tiene que haber un efectivo se le tiene que soltar una moña a nick y ya a dar yankee que supongo que tiene que ser una moña bacana para soltar es para poder soltar ese tema es que es que hay que hay por eso que le digo entonces yo me veo eso como demasiado déjeme explicarle déjeme explicarle mire qué pasa a legal gole hace proyectos pero los proyectos son de él sí esa canción este él sí yo sé entonces qué pasa a legal gole no tiene buena relación con dar yankee estuvo invitando a dar yankee para uno de sus álbumes y dar yankee le dijo que eso fue declaración al mismo legal gola dar yankee le dijo como amigo cuentas conmigo para lo que sea pero para negocio no cuentes conmigo sea dar yankee le hizo el foo a les cargo las entonces parece que algo la quería hacer una nueva versión de esa canción al dar y yankee decirle que no y su canción es de él porque de él porque vea qué pasa por ejemplo él le va a pagar al alfa le va a pagar a toquilla para que se monten por ese proyecto de él hace lo que quiera si él en el mañana quiere hacer una nueva versión con otro saldita lo puede hacer porque esos máster son de él me entienden entonces por eso es que dar yankee no va a poder decir nada ni que ya no va a poder decir nada porque son proyectos de él son canciones de él no entiendo que sean proyectos de él pero automáticamente la cosa se ve ridícula porque tú estás tú estás de cierta manera y de cierta manera y discúlpenme que lo diga así pero así es como lo veo y me gusta hacerlo más sincero posible pero tú estás como queriendo demostrar que tú no vas a tener éxito con toquicha y con el alfa si no agarras y reciclas o reutilizas una canción de dar yankee y nikki yan agarra mejor tú y crea un proyecto desde cero con dos artistas que tienen ahora mismo la atención a nivel internacional que casi todo el mundo conoce toquicha a el alfa y comienza un proyecto desde cero y cásate con la gloria porque un ejemplo ahora tú viene a esa colaboración con con el alfa y con toquicha exitosa supongamos que vengan full de trones a despacito que rompa todos los récords habidos y por haber va a tener una cola que le pisen tuvo que engancharse en la canción de dar yankee y nikki yan eso va a tener historia entonces lo que pasa yo lo veo oiga como yo lo veo yo lo veo que él como que le quiere demostrar a dar yankee que él puede hacer lo que quiera y puede tener éxito pero él quiere revivir ese éxito pero que lo haga así una canción de dar yankee que lo haga utilizando el repunte del alfa y de toquicha no tiene que utilizar un proyecto de que tiene tantos años no los años sino tan alejado de la originalidad porque si tú quieres hacer ese proyecto ok búscate dos artistas de puerto rico que sean reggaetonero montate ahí a un jay weller lo que pasa es que el dembow es que está matando entonces él tal vez tiene la visión de que el dembow a esos artistas monta lo en dembow y si tú quieres pero él va a montar toquicha y el alfa en dembow ese tema es versión dembow que lo van a hacer no versión reggaeton eso es lo que él está diciendo ese tema ese clásico lo va a volver un dembow en las voces de toquicha y el alfa yo entiendo yo entiendo pero ojalá y tenga esto para no para no echarle la mala a la canción porque sé que de viniendo de la mano de toquicha y del alfa no hay desperdicio y si y más agregando un productor como alex gálgola no hay desperdicio ojalá y tenga el mejor de los éxitos pero entiendo como que tan 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 perdido como que no saben lo que quieren ni saben para dónde van yo creo yo lo que creo que eso que al de su conflicto con dar y yankee es lo que quiere como revivir canciones y decirle yankee mira yo puedo hacerlo me entiende tú sabes que yo haría entonces en ese caso le he montado como mal ahí le he montado como mal ahí y cuál es otro que chipeaba con con dar y yankee cuál eh eh el fader está retirado no el fad está retirado eh tempo no 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 frontera con dar y yankee no tempo no en el inicio en el inicio para hacer muchísimos años busco dos exponentes que hayan chipeado con dar y yankee digo espérate vamos a hacer rim y fu o el rim y no o una nueva versión y si hago en dembow al cángel que últimamente ha montado su pilita allá agarro esos dos oye y hablo pero que oye quedó artitazo al cángel y don omar se lo monto ahí los dos y ahí le demuestro que yo soy el duro se lo hago en dembow y para completar entonces ahí le tiro por encima a un toquicha o a un alfa uno de los dos cualquiera de los dos pero que él tiene su visión de que cuando viene a ver una nueva versión en dembow se puede ir lejos bueno ojalá y tenga éxito porque le digo algo el primer boricua que yo escuché dándose al dominicano fue alegargola que reconoció que los dominicanos estaban haciendo más números más extremis que lo que lo que lo que lo boricua yo entiendo yo no yo no estoy diciendo que no se la dé a un dominicano sino alegargola reconoce lo que está pasando con los dominicanos desde hace tiempo yo estoy hablando de que porque arrastrar un proyecto está bien que tú tenga diferencia con esa persona pero arrastrar ese proyecto a algo tan alejado del original según mi punto de vista tan 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 separado tan divorciado del original eso como que tú un ejemplo era un mono de guandules que vamos a hacer claro la canción del modo de guandules que vamos a hacer ahora en vez de agregarle un arrocito blanco no bárbaro yo lo que cree yo lo que sé que si este es un test se termina de concretar más un éxito pero hay algo que no le hemos dado énfasis a eso ahí de que da pena de que toquicha y el alfa por el ego se unan solamente por negocios internacionales se da pena que que la dominicanidad como que no resalte más de que coño vamos apoyarnos somos dominicanos estamos creciendo de que tengan que ser como como los grandes de que tú y yo no nos llevamos pero no están pagando para ese proyecto y nos montamos ahí o sea creo que se debió de ver más unión realmente entendemos lo que ha pasado en el pasado que no todo el mundo lo sabe entre el alfa y toquicha pero el tiempo ha pasado y lo ha tenido buen éxito pero lo importante que van a colaborar no eso pasa por vivencia que viven los artistas que es que cuando viene a ver lo mejor tan alejada de lo que es música por un ejemplo mire el caso de toquicha la misma toquicha con cheloucha con quien con quien con cheloucha que pasó nunca se nunca hasta el momento no se ha dado esa colaboración porque porque cuando toquicha iba subiendo trae mi paulo le dijo a cheloucha que quería una colaboración trae mi paulo no debe favor a todo el mundo con el proyecto de toquillas señores a todo el mundo no debe no debe favor déjeme decirle cheloucha lo que le dijo fue está bien pero tiene que poner una vainita usted sabe por qué cheloucha lo hizo así porque cheloucha se enteró que la sony le había dado una moña para trabajar incluso vimos medios atención que yo voy a decir la cosa clara hubimos medios que cuando nos enteramos decimos coño pero raimi debió de por lo menos ponernos claro a uno no involucran así para que le apoyen porque le dieron la moña pero al final raimi de lo bueno y él sabe y él sabe por qué cómo hacer la cosa que espero que esa colaboración también se dé entre toquillas porque cheloucha fue claro si bien una moña déjame caer algo claro de acá de algo porque abusador normal normal hablando de razón y que no te va a saltar aquí con 200 mil pesos con el primer tema toquilla porque raimi paulo un tigre que tiene una visión y también tiene muchas relaciones y viene trabajando hace tiempo forzando porque mire ese proyecto fue denigrado por muchos sectores fuimos poco lo que le dijimos sí a raimi paulo que usted sabe con quién toquilla debe cerrar los ojos y colaborar con tibigún ya lo sé tibigún fue pegado tibigún contra pegado con chucky yo siempre estoy chucky siempre estoy cabra se montó con toquilla otro que merece una oportunidad hoy en día toquilla químico ultra mega que fue el segundo luego de tibigún que se montó con toquilla que nadie quería montarse con toquilla por lo explícito que era toquilla y ahora todo el mundo quiere grabar con toquilla pero independientemente felicidades para la gálgula concretice ese proyecto que me gustaría escuchar esa versión el demo algo más que aporta si se dura bueno usted que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión que tú opinas sobre este junte que se aproxima entre toquilla y el alfa el jefe de la mano de alex gálgula déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vaya de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande alex gálgula déjame saber mi alex gálgula déjame saber que no la